en un operativo conjunto detienen a comisario Dani Espínola en la comisaría de Corral Quemado, quien tenía en su poder dinero que previamente habría sido entregado por un transportista. Veamos la nota. La Fiscalía Provincial de Utcubamba ha intervenido tras recibir una denuncia por presunta corrupción en el ejercicio de la función policial. El capitán de la Policía Nacional de Corral Quemado, Dani Gustavo Espínola Espinosa, ha sido detenido bajo la acusación de presuntamente solicitar una coima a un transportista local en Corral Quemado. La operación, llevada a cabo por personal de la Dirección Contra Corrupción de la Policía y el Fiscal Adjunto Provincial de Bagua, fue desencadenada por una denuncia verbal de Clinton Salvador Romero Velásquez, quien afirmó que Espinola Espinosa le solicitó 400 soles para evitar proceder contra él por una infracción relacionada con el transporte excesivo de madera sin la guía correspondiente. Una operación encubierta, coordinada por las autoridades, culminó con la captura del comisario mientras recibía dinero marcado en la comisaría de Corral Quemado. Se incautaron dos billetes de 100 soles previamente marcados, confirmando así la transacción. Espinola Espinosa fue detenido de inmediato y trasladado a la ciudad de Bagua para continuar con las diligencias judiciales pertinentes. El comisario sectorial de Utcubamba, comandante Roger Saidi Utupay, fue informado sobre el incidente.